Chichadeos es duda con el West Ham, Donovan ya quiere ser presidente y los equipos de la Premier son los que lideran la Champions League. Aquí arranca el Daily One. No es ningún secreto, el fútbol gringo está en crisis y Donovan lo sabe. Tras ver que su selección no calificó a Rusia, Landon quiere lanzarse como candidato en las próximas elecciones para presidente de la Federación de Fútbol, la gringa evidentemente. Donovan será uno de los aspirantes a suceder a Sunil Gulati, que lleva 12 años en el poder y así ayudar al equipo de todos a volver a un Mundial. Increíblemente habrá un duelo de mexicanos en Bélgica. Omar Gobert recibirá a Memo Cho en la jornada 11 de la Liga Belga. El mediocampista reconoció que quiere marcarle gol a Memo, que no va a ser tan difícil, porque el Leija está en media tabla y el Royal Excel va en tercer lugar. Y Chicharito no la está pasando tan bien con el West Ham. El tío Ramón estuvo muy preocupado por la ausencia de Chicharito a los entrenamientos por segundo día consecutivo. Resulta que presentó una lesión muscular y está en duda para el partido contra el Brinkton. Billick la tiene difícil, sus otros delanteros, Andy Carroll y Diafraza Coe están lesionados. Ojalá pronto esté Chichadeos de regreso. Y por fin parece que ahora sí los equipos ingleses van en serio. Tras cinco temporadas sin llegar a una final de la Champions y cayendo en las primeras jornadas, este año el United, el City, el Tottenham, el Liverpool y el Chelsea lideran sus respectivos grupos. Por el bien de su liga y de su selección, esperemos que no la cruzozoleen al final de la primera ronda. Ya está Juana chicos, hasta aquí su sobredosis de fútbol. Recuerden darle like al video y suscribirse al canal. Y que siga la Juanificación. ¡Gracias! ¡Gracias!